Tienes un grupo de chat con las candidatas, las que participaron en el Miss Universo. ¿Cómo se mantienen ustedes en contacto y sobre el viaje que planean hacer juntas? Por supuesto, esta experiencia del Miss Universo 2015 va a ser inolvidable. Gracias a Dios seguimos con la comunicación con ellas a través de un grupo de WhatsApp. La verdad, todos los días creo que nos mandamos fotitos de qué estamos haciendo, de cómo están, cuáles son las oportunidades que se les han presentado algunas, o cómo pasaron fin de año, o celebrando los cumpleaños. Es una experiencia única, inolvidable, hemos hecho grandes lazos de amistad, estamos planeando un viaje para el verano, vamos a ver a dónde va a ser nuestro destino y qué tan, si lo concretamos o no lo concretamos. Cuéntanos qué vas a hacer ahora en cuanto a tus proyectos personales. Bueno, lo principal es continuar con mi carrera universitaria, yo soy ingeniera en gestión empresarial, vamos por la maestría. También, bueno, uno de mis hobbies, me encanta muchísimo la repostería, entonces voy a estudiar esto, está dentro de mis proyectos de este año, también quizás un negocio propio, entonces vamos a ir poco a poco, y por supuesto si se presenta alguna oportunidad para la televisión, o algo en el medio, no hay que descartarla nunca. Pueden seguirme en Instagram, Facebook, Twitter como Francesca Cipriani, por suerte están enlazadas una con otra, entonces todas se utilizan, uno postea algo y automáticamente ya aparecen en todas, igual estoy pendiente también de sus mensajitos, cuando puedo le contesto los mensajes, muchísimas gracias por el apoyo, así que síganme para ver qué actividades viene como Francesca Cipriani. ¿De qué manera te han ayudado para ti este tipo de plataformas digitales? Bueno, realmente es más, yo creo que las redes sociales son una plataforma para estar en contacto con la comunidad, con personas, de ser un ejemplo a seguir, realmente siempre recibo mensajes de muchas chicas que me dicen, me gustaría ser una reina de belleza, me gustaría ser como tú, has alcanzado tantas cosas, y yo lo que siempre les digo es que realmente se esfuercen, que trabajen por cumplir sus metas y sus objetivos.